Hola chicos, aquí es Tutomar, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy... Todos los cuadros de Terraria parte 1 Los cuadros en Terraria son poco percibidos, pero estos tienen muchas referencias a obras de la vida real Así como otros, solo son imágenes pixeladas de alguna escena o personaje del juego Existen 173 cuadros actualmente, si no es que conté mal Es por eso que este video lo dividiré... Dividiriris... Dividiré en 3 partes Sin más dilación, revisa si estás suscrito y si no lo estás, pues... ¿Qué esperas para hacerlo? Comencemos Empezaremos por los cuadros que nos vende el pintor Aguas frías en tierra blanca Un paisaje del bioma nevado, es vendido cuando este se encuentra en la tundra Luz diurna Un paisaje del bioma de bosque, este cuadro es vendido siempre La tierra muerta cobra vida Un paisaje del hermoso carmesí, es vendido cuando se encuentra en el carmesí No pisar el césped Un paisaje de la selva, es vendido cuando este se encuentra en la selva Presencia maligna Es una vista frontal del ojo de Cthulhu, es vendido durante la luna de sangre Primer encuentro Es un slime verdecito, es vendida durante la luna llena y luna jibosa menguante Buen día, es un simple girasol Es vendido durante la luna cuarto menguante y luna menguante La tierra de las miradas engañosas Un paisaje del bioma sagrado, es vendido cuando este se encuentra en lo sagrado Abismo sin luz, un paisaje de la corrupción, es vendido cuando este se encuentra en la corrupción Ajá Lugar sobre las nubes, paisaje de una isla flotante y es vendido cuando el pintor está en el espacio Secreto de las arenas, es un paisaje del desierto con una pirámide Es vendido cuando este se encuentra en el desierto Guardián del cielo, es el retrato de un guberno Es vendido cuando el painter, ¿por qué se dice painter? Cuando el pintor se encuentra en el espacio durante el hard mode A través de la ventana A través de la ventana, se supone que se ven árboles del bosque a través de la ventana Es vendido durante la luna del cuarto creciente y jibosa creciente Recompensa subterránea Un carazoncito de cristal, es vendido durante la luna nueva y la luna creciente Pureza Un hermoso paisaje del bosque con un conejo Probablemente de los cuadros con más pixeles que veremos Este es vendido cuando el pintor se encuentra en el bosque alejado de cualquier ciudad Vamos que empieza a jugar LOL básicamente Rayo Este es un río No, si es cierto, si es un rayo Nos vende el pintor durante la tormenta Ahora, todos los cuadros vendidos por el pintor cuando se encuentra en el bioma de cementerio Para hacer este bioma solo debes poner cerca de 8 lápidas o algo así Juntas en un lugarcito y ya esto se vuelve un cementerio Nunca más Una referencia a El Cuervo Un poema de Edgar Allan Poe en el que destaca la frase Nunca más Renacido Una mano que sale del suelo Cementerio Un paisaje del bioma cementerio Manifestación fantasma Basado en el icónico cartel de la película Poltergeist Una película de terror clásica de 1982 Quizá para nosotros no nos suenen mucho estas referencias tanto Ya que no todo el contenido estadounidense ha llegado a ser cultura popular o cultura general en Latinoamérica Eso o yo soy un desinformado No muertos malvados Basado en el cartel de la película Evil Dead 2 Película de terror clásico de 1987 Viva el rey Basado en el cartel de la película Army of Darknex Nuevamente de película de terror clásica de 1992 Ya nos vamos acercando La copa sangrienta Es una copa llena de sangre Con el efecto de que la sangre no solo derrama de la copa Sino también del cuadro mismo Naturaleza muerta Es un típico bodegón con un plato de fruta junto a una calavera El bodegón es un género caracterizado por mostrar objetos inanimados en entornos caseros Ahora pasemos a los cuadros vendidos por la princesa NPC que consigues al tener todos los NPCs en tu mundo Sin contar a Papua Noel o los estacionarios como el vendedor ambulante Princesa 64 Es una referencia al castillo de Peach de Super Mario Bros 64 Pintura de chica Es un retrato de la princesa El lado oscuro del santuario Un arco iris que nace desde el cuerno de un unicornio Probablemente te suena esta imagen Es una referencia a el diagrama de la luz blanca que se divide en 7 colores Después de pasar por un prisma Imagen que quizá conozcas de un álbum de Pink Floyd En lo personal no lo conozco, no lo escucho Pero sé que existe porque lo he escuchado Estilo princesa Un cuadro de la estilista peinando a la princesa Y la verdad es que este cuadro es bastante ucu Sospechosamente brillante Una pintura de un cristal de gelatina Invocador de la reina slime Crónicas de la Terra Blade Una pintura de la Terra Blade Que también hace referencia a la pantalla del título Xenoblade Chronicles Y si bien el nombre sí que es una referencia exacta La imagen la verdad es que me parece un poco forzada esta referencia Porque... Perfectamente podría ser una referencia a cualquier otra espada clavada en el suelo Ya que es una imagen muy vista con lo de la espada clavada en la piedra por ejemplo Romance real Una pintura íntima de dos slimes reales Estos no son falsos como tu ex Sí, lo sé, lo sé, lo siento, ¿sabes? Tenía que hacer el chiste, ¿vale? Ya, ahora un cuadro vendido por el bubonero R slash o rayita inclinada Terrarios Una pintura de paisaje con terraria como temática Muy bonito, muy bonito Ahora cuadros vendidos por el negrito del golf Los verdes rodantes Un paisaje del campo de golf Estudio de una pelota en reposo Una pelota de golf en un tiz de golf Este es un simple soporte que clavas en la tierra para poder tener la pelota para pegarle Delantero Es un golfista haciendo swing Swing Así se le llama a este movimiento que haces en un tiro de golf O antes de un tiro de golf O durante, pues La duplicación de los reflejos Una parodia a la traición de las imágenes Es una pintura de 1929 De una pipa Con la leyenda que dice Esto no es una pipa Está en francés, ¿vale? Y bien Ahora no sé si sabrás que la trufa también te vende un cuadro Mi hijo Este es un retrato de la mascota Bebel Be baby Be baby Bebe trufa Ya está Y supongo que es su hijo Vamos por una más La zoologa Con el hombre lobo Es un retrato del hombre lobo O bueno Un intento de retrato Porque la verdad es que le veo más forma de cacha que de otra cosa Este cuadro nos lo vende la zoologa durante la luna llena Y con eso y un cafecito Hemos llegado al final de la primera parte Aproximo más o menos a hacer tres partes Así que no olvides suscribirte para no perderte los demás partes Así como el contenido en general de Terraria Yo soy Tutuamer Y me despido Aprovechar este espacio para agradeceros todos esos comentarios que me ponéis Los likes Y el crecimiento que estamos teniendo Porque bueno Hace poco llegamos a los 5 mil Y ya vamos por los 6 mil Así que Agradezco mucho Os quiero Y nos vemos en el siguiente video Chao chao